Nos hemos venido a esta casa de San Miguel y nos encontramos con Horia Máscara. Bueno, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo se habla de San Valentín? ¿Tú crees ese día? No me lo acabo de hablar. ¿Qué significa para ti San Valentín? ¿Tú crees ese día? ¿Tú crees ese día? ¿Tú crees ese día? ¿Tú crees ese día? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Qué haces? Te he pasado del destino. ¿Qué es ese día? Es verdad, ¿qué haces? No, no lo puedo contar. No le veo a todo de vida, yo le he pasado. Me voy a dar cuenta. ¿Qué haces? Sí, Sergio. No sé si... Si te lo hiciste o no. Después, tiene el novio, el nombre de ti también. Y ahí está. ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es el que está aquí? No, 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 no.